¿Pueden venir todos al Kuruma Azul? Manga de hijos de remil Denme bola Y no se baje El que se baja se la come doblada No, pará Perdón No, ay dios ¿Para qué mierda deje eso boludo? ¿Por qué? Mate a Rayo, mate a Rayo Cagón Se enojó, se enojó, se enojó Los mate a todos Los mate a todos ¿Eh? ¿Pero qué te viste en VG? Porque Hoy fui a comer a Horas Porque pintó Fui a Santa Fe Al 2600 Salí guacho, yo voy a hablar con el amigo Te estoy contando una secuencia Que venga quien quiera ahora que reparto ¿Nadie va a rotar? No, no se... ¡Ve a rotar! ¡Ve a rotar! ¡Las palabras! ¡Arribas sinietas! Naaa, no se... ¡Arribas sinietas! ¡Arribas sinietas! A la salida el Manta Lonly Manza se está en la H Voy a la H Te extrañaba Soy gay y no hay ningún problema Con ser gay Estoy muy enojado Voy a mostrar tu sensibilidad así como no Mira Maren No Maren, esa es Sensi no La de juego boludo Tú eres perrito macho, lo dejas en la calle Bájate, bajate o no juegas más a eso Para Rai Para un poquito Rai En ese momento Cell sintió el verdadero terror Largo el primer sorteaco Tuki DJ Killer boludo ¿Vos estás boludo? Si No, no, soy un capo boludo Pará, pará ¿La podés ir a buscar al local vos? Obvio ¿Cuántos llevan de novio? No somos novios Somos novios Lindo paisaje, ¿no? Lindo, amigo Pará, pará, pará Fren un segundo Amigo ¿Ves allá? Si Me garché a tu abuela ¿Qué? ¿Quién regaló 100 subs? Amigo, me regalaron Ah, estoy solo Lonely Buena casa, buena Estaba en arda esta casa, man Alejandro Hay tortura No, prendo una granada y la tiro acá ¡No, salí, salí! No, lo sé boludo Pero dale, movete un poco también Tienes que tomar el colectivo Algo más, colorado Avivate un poco, colorado No, colorado Me sorprendí, boludo Viste muy bien, ajay Excelente Excelente Bueno, man, yo creo que una ¡NOO! oh no le estaba hablando la puta me escucha vamos un robo de banco disculpame la calle irigoyen ya ves donde queda ahí queda